Penélope Menchaca desmiente que haya hecho berrinche porque su programa de concursos en Azteca fue cancelado. Y sabes, me da tristeza que la gente invente, porque una, no es ni mi estilo, y ustedes me conocen, me han visto aquí, soy incapaz de ser grosera o gritarle a alguien, dos, creo en el destino 100%, de verdad que yo digo, si no era para mí, no era para mí, el productor renuncia una semana antes de salir, cuando empiezan a revisar, no están las cosas como ellos los querían, ¿tú crees que yo me voy a enojar? No, al contrario, dije, gracias señor, ¿qué tal que salgo? Y esto es un desastre. Le da tristeza que los rumores sean con alevosía y ventaja. Me da tristeza que la gente invente por inventar, y te lo digo sinceramente, que traiga a alguien aquí junto a mí que diga, yo te vi andar pateando botes y demás. Ella está consciente de las críticas que ha recibido por su manera de conducir. Y ya digo que yo me voy a terminar muriendo, y en mi lápida van a decir, murió por naca, vulgar y corriente, porque tú no sabes cuántas veces me la dicen al día, y ya, de verdad, a mí ya me da risa, yo como les digo, ok, que me digan, ¿cuándo en algún show he dicho una grosería? Yo no digo groserías ni por error en la televisión, a lo mejor afuera, sí soy medio malabarada, pero en la televisión jamás. ¡Gracias!